Otro capítulo, Centro Histórico de Quito. En estos momentos me encuentro enfrente de la iglesia de San Francisco. Esto ya comienza a ser el Centro Histórico de Quito y es un lugar muy, muy, muy comercial. Ustedes se pueden dar cuenta, es mucho comercio, mucha gente, plazas y pues también, obviamente, uno debe tener cuidado con las pertenencias, ¿no? Como en todo lado. Tengan cuidado con lo que llevan. Entonces, vamos a ello. Esta se llama la iglesia de la Merced. Como ustedes saben, los latinos somos muy devotos de las imágenes, de la religión de Cristo, la Virgen María. Bueno, una iglesia que muestra esas grandes imágenes e ídolos que uno adora, o no que adora, sino que uno tiene en su fe y a los cuales le apoya muchas de las dificultades que hay. Por esas razones que hay tanta gente dentro de las iglesias y pues me dio hasta vergüenza. Antes estaba con gorra, ahorita sin gorra, por esa misma razón. Recuerden quitarse la gorra. No les vaya a pasar lo que me pasó a mí. No les vaya a pasar lo que me pasó a mí. Segunda iglesia, convento y museo de San Francisco. Otra de las que vimos allá, esa señora que nos está vigilando allá con alas. Sí, efectivamente. Allá fue donde estuvimos y allá fue donde se encuentra el modelo escala de este imponente lugar. No les vaya a pasar lo que me pasó a mí. No les vaya a pasar lo que me pasó a mí. Con mi percepción, yo puedo decir que creo que las iglesias latinas son más suntuosas que las iglesias europeas. Ustedes pueden llegar a concluir de que obviamente como el oro se encontró acá en América, que por eso fueron hechas de esta manera, ¿no? Aunque pues es una suposición mía, no vayan a tomar esto como una teoría verdadera, pero a mi parecer lo veo así. Siguiente parada, la compañía. Esa es la que ustedes ven allá. Es ahí. Bienvenidos a la compañía. Esta es la iglesia que queda diagonal a la iglesia de San Francisco y se encuentra al lado de este importante edificio para toda la economía mundial. Bueno, viajeros, seguimos entonces con la calle de la ronda. Vamos por toda, por todo el centro histórico, realmente, si ustedes se dan cuenta, sigue siendo muy comercial. Pero fíjense esta calle lo curioso que tiene. Arco de la Reina Museo del Carmen Alto Antes de llegar a Santo Domingo, voy a desviarme un momentico, porque acá hay un lugar bastante bonito y bastante llamativo, que se llama la calle de la ronda. Es decir, el arco en el que estuvimos allá se llama el arco de la reina. No sé por qué acá lo llaman en el mapa calle de la ronda. Ahorita les voy a mostrar y se darán cuenta que no les estoy mintiendo. Por Dios que no les estoy mintiendo. Pero acá sí ya es la calle de la ronda. Fíjense lo que van a ver. Se supone que estaban verde, pero no respetaron. Y por esa razón es que se está formando un trancón de padre y señor mío, vea. Rojo, ahí está la prueba, idea. Pero bueno. Rojo, ahí está la prueba, idea. Lojo, ahí está la prueba. Acá vamos a ir a la iglesia de San Agustín. Esperemos que esté abierta porque son las cinco y media de la tarde. Entonces, lo vamos con toda. Y esta es la iglesia de San Agustín. Una de las primordiales también que nos estaba mostrando nuestra madre de el monte Panecillo. Bueno, vamos a ingresar. La borra, la borra. La borra, la borra. Y hasta aquí el recorrido por el centro histórico. La verdad vale la pena uno darse la rodadita por acá, por el centro de Quito. Hay unos lugares muy imponentes, muy impresionantes, muy bonitos, que sin lugar a duda uno tiene que visitar. Y sobre todo a las personas que son devotas a la religión católica, cristiana, si es necesario que visiten. Próximo video, el edificio más imponente de Quito. Es un portentoso y grandísimo edificio que se encuentra en todo el centro de Quito, en todo el centro del centro histórico. Y efectivamente nuestra madre del panecillo, ella nos muestra que es una de las basílicas más importantes. La basínica del voto nacional. Nos vemos viajeros. Un abrazo. Un abrazo. Gracias por ver el video.